3, 2, 1 Hola compañeros y maestros Mi nombre es Francisco Balam y Balam es Maya de Mexica Jaguar Les voy a presentar mi proyecto experimental sobre lavandas y maliposas A mi me llamó mucho la atención trabajar con lavandas porque me gusta su color y su olor son unas flores muy bonitas me pude dar cuenta que ya se acercan los pronunciadores como las abejas y maliposas Mi pregunta de mi explicación es ¿Las flores de lavanda atalar más a las maliposas que a las abejas? Mi objetivo general es identificar las maliposas son más atraídas por la flor de lavanda que las abejas Mi objetivo específico es contaminar el número de maliposas y abejas que son atraídas por la flor de lavanda Mi hipótesis es la flor de lavanda atalar más a las maliposas por su color que las abejas que son las maliposas que son las maliposas materiales 1. Plantas de lavanda 2. Agua 3. Itácora 4. Lápices y colores 5. Cerrural para tomar foto 6. Tierra ¿Debemos de seguir? Esta esmerila le segurará 1. Cuidar mi planta 2. Que no esté mucho tiempo en el sol 3. Usargora 4. Tener cuidado con las abejas 1. Procedimiento Una vez que ubicamos adecuado a las plantas mi mamá me ayudó a asamblearlas y empezamos nuestras observaciones durante 15 días y ahora de 12 y media a una de la tarde esperando a las maliposas conclusión después de mi observación me di cuenta que tanto maliposas como abejas son atraídas por la flor de lavanda pero la cantidad de moscas es mayor y entre abejas y maliposas fueron más las abejas que se acercaron que las maliposas mi hipótesis no fue comprobada continuidad puedo proponer en mi escuela un espacio podamos tener un jardín para para poniñadores y que mis compañeros puedan como mis compañeros puedan observarlo como yo lo hice espero que lo puedan apreciar como yo lo vi maestros y compañeros voy a enviar una foto porque sí me gustó mucho mi jardín gracias hola soy no 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 Gracias.